Hola amigos coolers, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Siempre Blaugranas. Piqué parece ser que se ofreció a jugar gratis a Laporta para que no hubiera problema de fairplay financiero con los nuevos fichajes. Esto es una noticia que ha salido en varios medios de comunicación y que se refiere a la escena que la semana pasada comentamos que había tenido Piqué con Laporta y otros miembros de la directiva por el tema de la bajada de salario. Piqué no solamente estuvo predispuesto a hacerlo sino que incluso se comenta que se ofreció a Laporta a jugar gratis esta temporada y ayudar en lo posible al club a lo que le aporta. Eso lo agradeció pero no, no quiso que jugara gratis pero si se le adecuará el salario pues a lo que es ahora mismo el nivel que tiene el Barcelona para todos los fichajes. Un salario más acorde a lo que ahora mismo quiere pagar el FC Barcelona. Esto por una parte hay gente que lo está alabando y hay gente que lo está criticando, como no. Alabando, ¿por qué? Porque yo estoy más cerca de lo de alabar que de criticar, lógicamente. ¿Por qué? Porque Piqué vuelve a demostrar una vez más que es culé, que quiere al club y que quiere lo mejor para el Barça. Que también pueda ser algo interesado de cara al futuro para aspirar a la presidencia y poder ya llegar con varios puntos. Cual funcionario cuando va a la presentación de un examen que ya lleva puntos porque dice bueno mira ya he sido jugador del Barça, lo he ganado todo, he diferido el salario cuando era la pandemia, me he bajado el sueldo cuando había que hacer fair play. Bueno, vale, pues aceptamos que sí, que es real y que bueno pues yo se lo agradecería sinceramente a Piqué porque creo que es de los capitanes el que más culé es con diferencia. Y bueno, y no quiere decir que tenga nada en contra de Busquets y de Jordi Alba ni de Sergi, pero bueno, pues creo que Piqué demuestra que está a un nivel o un paso por encima. Otra cosa es que luego pensemos que pueda seguir válido, o sea que pueda ser válido para seguir en el Barça, cosa que yo ya os lo dije. Creo que Piqué todavía tiene capacidad para ser central en el Barcelona, igual ya no titular con Araujo y con Koundé, ya veremos a ver. O, pero bueno, aunque sea el tercer central, pues va a ser un jugador que no jugando todos los partidos, no jugando cada jornada, sí que me parece súper válido para el Barcelona y sí que me gusta que quede en el Barça por lo menos una o dos temporadas más. Yo lo que quiero decir con esto es que lo que me gusta de un jugador es que sea consciente de la situación del Barça cuando además eres un jugador de la cantera y eres un jugador culé, ¿vale? Ya que a los demás no se lo podemos pedir porque ni son culés, ni son conscientes de nada, ni siquiera se dan cuenta de que a veces han llegado al Barça por circunstancias, bueno, pues a veces extradeportivas y que ni siquiera merecían estar en el Barça jugando, pues vale, venga, aceptamos barco, que Bradway no se quiera bajar el salario, si la culpa no es de Bradway, la culpa es del inútil que fichó a Bradway para el Barça pues sí que no lo es, lo que pasa es que, bueno, nos agarramos con los contratos como un clavo ardiendo. Bueno, pues mira, me gusta que no lo haga así, que no lo haga así, piqué. Veremos a ver Busquets porque Busquets parece ser que no se quiere bajar el sueldo, igual habla de diferir y de firmar una revelación por dos años y que se le paguen esos dos años lo que se le debe, pero eso no es rebajar, eso es diferir sueldo, es diferente. Bueno, pues muy bien, haya cuidado, pero yo vuelvo a repetir, yo siempre tendré en un altar a Puyol porque no solamente dio todo lo posible por el Barça cuando jugó, como Busquets y como Piqué y como Jordi Alba, sino que cuando hizo falta también, bueno, pues demostró su o lo culé que era o su barcelonismo y se marchó y perdonó la ficha, ¿no? Bueno, pues yo creo que esos son, no sé, detalles, son señales de lo que uno es como persona y como futbolista y como seguidor de un club, ¿no? Dicho esto, bueno, vamos a ver al final cómo se resuelve ese tema porque la bajada de sueldo de Piqué puede ayudar bastante, puede ayudar bastante porque va a ser considerable y veremos a ver si también al final se hace algo con el tema de Busquets o no. En el tema de De Jong, bueno, pues salta la noticia, aquí vamos a tener Culebrón hasta el último día prácticamente, salta la noticia de que, bueno, The Times asegura que hay ya un acuerdo cercano entre el Chelsea y el Barça por De Jong. ¿El problema cuál es? Bueno, pues que el Chelsea no tiene acuerdo con De Jong. Lo tiene con el Barça como también lo tenía el Barça con el Manchester United por 85 millones y se habla de que el acuerdo con el Chelsea sería, pues, en torno a 80 más 10 o 75 más 15, ¿no? Algo así, pero bueno, sería en torno al final a los 90 millones de euros por el traspaso del jugador. El Chelsea, además, le ofrece a Frenkie un buen salario y le ofrece pagar el dinero que le debe el Barça que tiene diferido de otros años, ¿no? Con lo cual, bueno, pues el acuerdo es inmejorable, pero bueno, pues De Jong está enrocado en que quiere seguir, pero quiero seguir, cobrar lo mismo, ser el mejor pagado del Barça, arruinar al club. Bueno, pues vale, pues muy bien, oye, luego, sí, sí, es que esto es alucinante, de verdad, os lo digo sinceramente. Pero bueno, yo solo os quería comentar esta situación en la que al final, pues, de ahí puede llegar el tema, como os comentaba antes, de que al final el Barça se ponga firme con el tema de Bernardo Silva para presionar a De Jong, y no ver ahora cómo hay medios en Madrid y en Barcelona hablando de que es una vergüenza cómo se trata De Jong, pero alguien se pone a hablar ahora de cómo habéis tratado vosotros a Valde, o a Bale, perdón, o habéis tratado a otros jugadores que han pasado por el Madrid, algunos que han salido por la puerta atrás, pero si es que, es que, o sea, qué manía de ver siempre la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio, toda la puta vida así, porque yo, o sea, son temas del Barça, dejarnos tranquilos con estos temas, solucionar los vuestros, a ver, a ver si tenéis alguno, lo que pasa que ahí como no podéis hablar, claro, es verdad, es verdad, claro, que de Madrid no se puede hablar, porque está su florentineza que no deja hablar a nadie, entonces claro, no se puede decir nada del Barça, sí, del Barça es muy fácil echar mierda a hablar y de todo. Bueno, vamos a ver en principio qué pasa con el tema de De Jong, porque al final este acuerdo, pues bueno, va a presionar bastante la situación, ¿no?, porque además se le pone ya a De Jong un tema de decir, oye, vamos a ver, ¿no querías un equipo de la Champions? Aquí lo tienes. ¿No querías un gran salario? Aquí lo tienes. ¿No querías una ciudad que no fuera Manchester? Aquí la tienes. A ver ahora cómo sale decir que no, sí que es verdad que hay algunas fuentes en Barcelona que están diciendo que, que, que bueno, pues que De Jong al final va a tirar la toalla y se va a ir al Chelsea, pero vamos, casi como dando pena, va a tirar la toalla, ¿no?, si no tiene que tirar la toalla, si el Barça se lo ha puesto, claro, si quieres quedarte, Xavi y Laporta han dicho que vale de fenomenal, pero que te tienes que adecuar el salario a el fair play que hay ahora mismo en el Barça, a nivel salario que hay ahora mismo en el Barça, que me parece muy bien que Bartomeu te haya prometido un contrato de 40 millones o de 100 millones al año, pero ahora mismo eso no se puede consentir, porque por esos salarios, por esos contratos de Bartomeu, estamos donde estamos hoy, hemos estado en la ruina y hemos estado con los problemas de fair play salarial que estamos hoy, por esos temas, no podemos seguir así, no podemos seguir así, o sea, Laporta está intentando, está intentando reconducir la situación, y hay culés y hay madridistas que están en contra de que, claro, madridista me lo creo, sí, sí, claro, ya lo sé, ojalá el Barça desaparezca y ojalá el Barça se arruine, ya, no te jode, vaya novedad, pero que esté, que haya culés que estén en contra de eso y que hablen de que es una vergüenza, cuando lo que se está intentando hacer es acabar con lo que hizo Bartomeu, que era, eso sí que era una vergüenza, que era poner salarios estratosféricos, hacer renovaciones totalmente fuera de lugar por 4 o 5 años a jugadores que ya como mucho tenían recorrido, de 1 o 2 años, prometerle a De Jong que no había empatado contra nadie, salarios estratosféricos que ahora mismo están casi a la altura de lo que podía cobrar Messi, y no, ni mucho menos, un crack ahora mismo, como está cobrando Lewandowski en el Barça, pues a mí, ¿qué me queréis que os diga? O sea, eso me lo tengo que tragar yo, porque, ah, como me lo ha firmado, como me lo ha firmado, ah, como me lo ha firmado, oye, pues si le firmó 100 millones, mejor que desaparezca el Barça, que desaparezca el Madrid, si es el Madrid, o que desaparezca el Atlético antes de que un jugador se joda, claro que sí, hombre, claro que sí, que yo me lo creo, yo me lo creo, venga, yo me lo creo, ya os lo digo, hay algunos culés, hay algunos culés que son peores que los madridistas, en cuanto a lo que es el amor al Barça, en cuanto a lo que es querer lo mejor para el club, que a mí de Jong, me parece un gran jugador, me parece un jugador excelente, pero ya le pueden dar, por donde ya me sabéis, si peor ni en peligro al Barcelona, si no se adapta a la masa salarial que ahora quiere el Barcelona tener, pues chaval, aquí no te queremos, me da igual que seas bueno, me da igual que seas el mejor, me da igual, me da igual, aquí ahora mismo ha llegado un presidente para poner orden, ¿qué pasa? que claro, a los que cobraban millonadas, no les gusta que pongan orden, querían seguir cobrando el doble o el triple de lo que era normal en el mercado de fichajes, lo que era normal en su valía como jugador, claro, hombre, claro, claro, y yo quiero también que me paguen el doble a mí, pero la realidad es que yo tendré que adecuarme a cobrar lo que se cobra en esa media de jugadores o en esa media de nivel que tenía de Jong cuando renovó, que no era para nada lo que le prometió Bartomeu, en 4 o 5 años, además, todavía se sigue cuestionando de Jong, si hubiéramos hablado de un jugador, si hubiéramos hablado de un jugador que hubiera demostrado, bueno, su valía totalmente, que hubiéramos ganado títulos gracias a él, pues igual podríamos estar hablando de otra cosa, por eso digo yo que yo puedo entender un poco que algunos jugadores que lo han ganado todo en el Barça cobraban lo que cobraban, como Piqué, como Jordi Alba o como Busqués, que no lo comparto, lo puedo entender porque por lo menos lo han ganado todo y se merecían algunas renovaciones, el problema cuál es, el problema es que al final con Bartomeu empezaron a renovar a cantidades y a estratosféricas ya muchísimos años más de los que tenían que haber renovado porque llega un momento en el que tienes que decir, cuidado, vamos a renovarte por dos años, vamos a renovarte por tal, ¿no? y con cantidades más adecuadas, pero por lo menos ellos lo habían merecido, pero De Jong, De Jong ese contrato cuando no había demostrado nada en el Barça y acababa de firmar un contrato hace poco y le vuelve otra vez a renovar por unas millonadas que son estratosféricas, pues chicos, esa es la realidad, así que yo lo que haga el Barça con De Jong le doy todo mi apoyo, todo mi apoyo a lo que pueda considerar por el bien del club, porque lo primero que quede clarísimo es el Barça y el resto, los demás integrantes del club, jugadores, incluso presidente, entrenador, todos para mí son secundarios, para mí lo único importante que siempre va a estar por encima de todo es el club, el club, eso que quede clarísimo. En fin, nada más chicos, simplemente quería comentaroslo, dejadme vuestros comentarios sobre el tema, darle a like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos, un abrazo a todos.